Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre la escritura. Antes de comenzar, quiero decirte que al final de cada una de las escrituras que veamos habrá una frase. Así que tú tendrás que adivinarla sin ayuda de un traductor. Si aceptas el reto, deja tu like y al final del video te daré la respuesta. Árabe Este sistema de escritura no solo se ocupa para el árabe, sino también para otras lenguas como el Azerbaiyani, el Pashto, el Urdu, el Persa, entre otros. En este lenguaje las palabras se escriben de derecha a izquierda. Tiene 28 letras que van unidas en cada palabra y dependiendo de su ubicación en la palabra cambian de forma. La frase que tienes que adivinar en árabe se pronuncia Ana Ujibu Kilbi y la estás viendo en pantalla. Japonés Los japoneses tienen tres tipos de caracteres distintos. Los kanji, que son complejos y hay aproximadamente 2000. Los iragana, que son más sencillos y hay 46 aproximadamente. Y los katakana. Casi siempre los textos en japonés mezclan el kanji con el iragana o el katakana. El japonés se escribe de arriba hacia abajo y en columnas de derecha a izquierda. Y la frase que tienes que adivinar se pronuncia Watashi wa Inuga Deizuku Dezu. Ruso El alfabeto ruso es una variante del cirílico que se originó en Bulgaria. Este alfabeto, basado en el de la Grecia Antigua, es usado en varios países europeos. Usa 33 letras, se escribe de izquierda a derecha y la frase se pronuncia Ya liubliu mayu sabaku. Devanagari Así se llama el alfabeto en el que se escriben el hindi, el nepalí, el cachemir, entre otras lenguas. Cada consonante tiene una vocal inherente. Existen 12 vocales y 34 consonantes y no hay mayúsculas en este abecedario. La frase se pronuncia Muge, Apne, Kute, Se, Pi, Ar, Ge. Hebreo Este alfabeto tiene 22 caracteres. Está formado solo por consonantes y cada letra representa un valor numérico también. La frase se pronuncia Ani o Hev et Hakelev Shelif. Chino El sistema de escritura chino es uno de los más complejos del mundo, ya que cuenta con unos 50.000 caracteres. Tradicionalmente se escribía en columnas verticales que se acomodaban de derecha a izquierda, pero en la actualidad se escribe de manera horizontal de izquierda a derecha. La frase en chino se pronuncia Wai Gu de Go. Bueno amigos, la frase que estuve diciendo era amo a mi perro. Déjenme en los comentarios si lo adivinaron antes de que se las dijera. Bueno amigos, gracias por ver el video. No olviden seguirme en redes sociales, se las dejo en la descripción. Tampoco olviden darle like, suscribirse y compartir si el video les ha gustado. Y si no, bueno, compartanlo con alguien que les caiga mal y le harán pasar un rato un poco incómodo conmigo. Ahora puedes ver otro de mis videos dando clic en una de esas pantallitas y sigamos descubriendo el mundo juntos. Gracias por ver el video.